Y ahora tenemos comunicación vía Facebook Live con Sofía Gadea y Holman García. Sofía Gadea es presidente de la Juventud Liberal y Holman García es concejal también juvenil y en esta vez desde Nicaragua. A esta hora, importante darles la bienvenida a ustedes en estos momentos. Sofía y Holman. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Con gusto, Gustavo. Fíjense, importante preguntarles, ustedes recientemente los vi como miembros de la juventud nicaragüense emitiendo un comunicado en donde rechazan estas acciones de la propia policía de Nicaragua que detuvo a jóvenes en protestas durante este fin de semana. ¿Nos podría contar, Sofía, de qué se trata? Bueno, nosotros como Secretaría Nacional de la Juventud pues rechazamos completamente las actitudes que ha tomado la policía contra los jóvenes que se estaban manifestando libremente en lo que era el Departamento de León el día de ayer. Antier, lo pasamos el comunicado el día de ayer nosotros. La Secretaría Nacional de la Juventud se manifestó el día de ayer debido a los hechos ocurridos el sábado por la tarde en el municipio de León. Después que se convocó a una marcha, fueron capturados los líderes del movimiento 19 de abril, Bayron Estrada, Luis Armulfo, Quiroc Hernández y Nairobi Oliva, junto con otro joven del municipio de Nagarote. Fueron capturados ese día por la tarde y fueron llevados a la central de la Policía Nacional en el municipio de León. Posteriormente se convocó a la ciudadanía del municipio a hacer un plantón para exigir la liberación de los mismos y mediaron en ese momento los sacerdotes del municipio junto con los padres y madres de familia. Al final no se logró absolutamente nada y hay dos hipótesis que manejamos en ese momento. Una que fueron trasladados hasta las celdas de Chipote aquí en la ciudad de Managua y otra que fueron trasladados a la Casa Departamental o Municipal del Frente Sandinista en la ciudad de León. Posteriormente, en ese momento, la ciudadanía empezó a levantar un tranque en la salida hacia Chinandega y a su vez recorrer una de las vías principales de la ciudad de León que es la carretera que le llaman Bypass para que la población en general que vive a la orilla de la carretera se sumara a dicha protesta. Holman, tú dijiste que podría... Holman, de ese día fuimos atacados, yo me encontraba en ese momento en la marcha por paramilitares y lo que es la fuerza hortelita, igualmente militantes del partido de gobierno de la ciudad de León, fuimos atacados en ese momento sobre lo que es el lugar que le conocen como Posada del Sol. Holman, estabas diciendo que posiblemente se lo llevaron a la Casa Departamental del Partido Oficial del Gobierno. ¿Cómo se explica eso que unos detenidos podrían ser ingresados en una casa de partido? Para nadie es un secreto de que las casas, ya sea en el caso de León, la Casa Municipal del Frente Sandinista o la Departamental, igualmente en otros municipios, tal vez el caso de Masaya, son utilizadas como centros de tortura. Anteriormente, cuando la represión estaba un poco más directa, que andaban tirando a mansalva a cualquier persona, se supo por fuente fidedigna y lo pudimos comprobar en muchas ocasiones de que son centros de tortura donde los secuestrados son llevados a ese lugar antes de ser llevados a la celda de la Policía Nacional y ahí son duramente torturados ya sea por dirigentes del Frente Sandinista de la localidad, así como de autoridades de los diferentes entes gubernamentales. En este caso, suponemos que en este caso fueron personas del CUUM, así como el secretario departamental del Frente Sandinista e igualmente el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, que es delegado para León en esta represión que están dando. Sofía, ¿qué piden los jóvenes? Tú como joven, como líder juvenil, ¿qué le están pidiendo en estos momentos los jóvenes de Nicaragua al ver esta represión policial, esta detención de jóvenes que estaban participando en protestas pacíficas? Bueno, nosotros como jóvenes lo que pedimos es cambio y oportunidades, cambio en el contexto que estamos viviendo. Queremos justicia, libertad para todos esos precios políticos que tenemos. Necesitamos una libertad de expresión completamente en nuestro país, ya que a nosotros pues completamente nos cierran las puertas, no nos dejan manifestarnos pacíficamente en lo que es las calles, siempre nos están atacando. Queremos una Nicaragua diferente y lo que queremos es una unidad, una unidad, una unificación de todos los partidos de oposición para que podamos sacar adelante nuestra Nicaragua. Y las clases, Sofía, ¿cómo están las clases? ¿Qué me puedes contar de las actividades universitarias en estos momentos? Bueno, lo que las clases universitarias no se han renovado, no se han renovado porque en Nicaragua nada está normal. Nada está normal, siempre las cosas están iguales, la policía está en las calles, entonces no podemos ir a las universidades. Desde los niños, pero ¿qué es la primaria? Aquí en Nicaragua no está en Managua, no hay clases ni primaria ni de secundaria. Los jóvenes estamos presionados, aquí no podemos ni salir a la calle porque si te bajas de una ruta, lo que vas a ver es policía, camionetas, con sus tiradoras, motos por todos lados, policías por todo Managua. Y hoy no han sabido nada de estos detenidos del fin de semana. No, lo que les comentaba era que con respecto a los centros de tortura, nos llegó una información ayer de que totalmente mintieron, ellos fueron trasladados hasta el día de ayer domingo hacia lo que es la celda de acá del Chipote, en Managua. Y no a como ellos dijeron que fueron trasladados desde el día sábado a la noche cuando la gente se fue a postar a las afueras de la Policía Nacional. Así que lo único que manejamos es de que ellos fueron trasladados hasta el día de ayer y que fueron torturados, ya sea en la Casa Municipal o Departamental de Defensa Sandinista, no han tenido acceso ni los representantes de los organismos de derechos humanos y ni los familiares. Bueno, muchas gracias. De verdad, gracias por este contacto, por recibirnos, por atendernos también, porque Centroamérica y el mundo necesita saber lo que está sucediendo en Nicaragua. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dirigirnos a nivel internacional. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Sofía Gadea, Presidenta de la Juventud Liberal y Holman García Concejal. También con ellos conversábamos, jóvenes representantes de la dirigencia estudiantil. La dirigencia en estos momentos está siendo muy activa en Nicaragua. Los veíamos conversando con nosotros sobre la situación de las últimas detenciones que se han registrado en Nicaragua en las últimas horas en medio de protestas pacíficas. Amigos, es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.